Morales, ¿verdad que sí? Muy bien. Dayana, ¿estás alegre? No, no nos quiere dar pastel. ¿Estás alegre Dayana? No, dice, ¿qué pasó? Dayana está muy alegre. ¿Verdad que sí, hermana Petrona? ¿Estás alegre, verdad? Sí. Eso. Estamos muy alegre, muy contentos, ¿verdad? Celebrando estos cinco años de Dayana Janete Morales. Muy bien. Vamos a contar cinco. Póngase de pie para que todos tomen la foto. Y cantamos. En esta hora ya queremos pastel. ¿De acuerdo? Para no quitar mucho el tiempo, entonces, empezamos con aplausos, aplausos, aplausos a Dayana por estos cinco años de vida. Y cantamos con mucho gozo y energía, contando uno, dos y tres, ya queremos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que el grupo también nos ayude ahí, ¿verdad? Y cantamos. Ya queremos. De la vez. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea, pero queremos pastel. Amado pastor, ¿usted quiere pastel? Cante con nosotros. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea, pero queremos pastel. Al contar cinco, va a estar soplando la vela, que simboliza cinco años de vida. ¡Contamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué sople! Ahí están los aplausos. Celebrando los cinco años de Dayana Chane. ¡Maldita! ¡Eso! Muy bien, entonces, ahí está Dayana, por favor, que lo levantemos y que mire todo la gente que nos rodea. Aquí está. ¡Miren, miren! ¡Aplauso para Dayana! Cinco años de vida, gracias al supremo creador. Por estos cinco años. Gracias, Dayana. Ya nos tiene preparado el pastel por acá. Muy bien. Vamos a dar el espacio para repartir, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ahora, escuchen. Yo quiero que usted, hagamos algo así en orden, ¿verdad? Quiero una fila de niños, niñas, y quiero una fila de hermanos mayores ya. Por favor. Y la cuestión está. ¿Sí? Usted viene. Dayana va a estar ahí en frente. Usted va a felicitar con un abrazo. Le dice, feliz cumpleaños, Dayana. Que Dios te bendiga. Luego pasa por su pedacito de pastel. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? Usted viene, viene a dar un abrazo a la cumpleañera y viene a recibir su pastel. Hoy sí. Muy bien. Ahí están los niños. Ya quieren pastel, ¿verdad? Muy bien. Saludos para Noé, para Lidia y para Esperanza desde la Unión Americana. Viéndonos por Cipas TV. Por acá entonces, estamos alegres, ¿verdad? Muy bien. Acá nos solicita un canto. Mientras que los hermanos pasan. Entonces, vamos a nuestras posiciones. Y listo. Muy bien. Vamos a cantar en esta tarde para felicitar a la cumpleañera. Vamos a ver acá, Dayana cumpliendo estos cinco años de vida. En este día te felicitamos, Dayana, por tu cumpleaños. En este día, en este día, te felicitamos, te felicitamos por tu cumpleaños. Muy bien. No sé si lo están abrazando ahí a Dayana. Quiero ver, quiero ver ahí si lo están. Dayana, por favor. Ahí, ahí. Le dan el abrazo, luego pasan por su pastel. Den espacio, oye, la cumpleañera, por favor. Usted va a estar ahí. Dándole un abrazo a la cumpleañera. Luego le dan el pastel. ¿Ya? Vamos entonces con Unidos por Gracia, desde Vida Cristiana, Chajalajia, Tecpan, Guatemala. Sí, señor. Hoy estamos un día muy alegre. En este día, en este día, te felicitamos, te felicitamos por tu cumpleaños. Y el Señor del Cielo, y el Señor del Cielo, y el Señor del Cielo, te bendiga, siempre, te proteja, siempre, y tiene más vida. En este día, 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 te felicitamos, te felicitamos, te felicitamos, por tu cumpleaños. Que el Señor del Cielo, y el Señor del Cielo, y el Señor del Cielo, te bendiga, siempre, te proteja, siempre, y tiene más vida. Y dice, que el Señor del Cielo, y el Señor del Cielo, te bendiga, siempre, y tiene más vida. Y dice, que el Señor te dé muchos años, casi prosperidad, no es tu cumpleaños. Si vas a creer, ya verás en la eternidad. Felicidades, 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 por tu acción de gracias, felicidades, por tu cumpleaños. Sol Daiana Cielo, cumpliendo cinco años de vida. Claro que sí, que el Señor bendiga a su querida madre, hermana Petrona. Si, Señor, lo cantamos en este día. En este día te felicitamos, te felicitamos como tú eres Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Se bendiga, siempre te proteja, siempre te des más vida Esto es para Diana En este día, en este día te felicitamos, te felicitamos con tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Te bendiga, siempre te proteja, siempre te des más vida Que el Señor te dé muchos años más y prosperidad no es tu cual Si vas a creer ya verás en la eternidad Felicidades, amada hermanita Felicidades, a ti mis hermanitas Felicidades, con tu acción de gracia Felicidades, con tu dulce años Felicidades, con tu dulce años Así es, Cristiano está disfrutando ese pastel Felicidades, con tu dulce años Ya queremos pastel Eso Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Otra vez A los que no han encontrado Paciencia Ahorita va a llegar su turno Mientras que usted venga a recibirlo Cantamos Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Pero podemos agregar y decirle Chocolate también Chocolate también Bueno, si no hay chocolate Una gaseosa, entonces ¿Verdad que sí? Oh, muy bien Ahí están pasando los hermanos Los que faltan, por favor Hacer su fila Vengas hermanos Jóvenes señoritas Hermano pastor Paz de pase Haciendo su cola Haciendo su cola Muy bien Buen provecho a los que están ahí Disfrutando El pastel Que nos brinda Ahí Toda la familia De Tachana Agradecido con Dios Por estos cinco años De vida Queremos saludar Queremos saludar entonces A su familia ¿Verdad? De nuestra hermana Petrona Allá desde la Unión Americana La verdad No sé en qué estado Nos están escuchando Viendo A Noé Saludos para Noé Para Lidia Y como también Para Esperanza Muy bien Ahí estamos entonces Viene cada uno A recibir su Pedazo de pastel Queremos aprovechar Y saludar A nuestros Televidentes Por todo el país De Guatemala Sin duda Por México También ¿Verdad? La Unión Americana ¿Verdad? Pues queremos Saludar A nuestros hermanos Y vecinos De Chajalajía Tecpan Guatemala Si nos escuchan Saludos para ustedes Acá nos encontramos Muy alegre Muy contento En esta hora De la tarde Yo creo que ya vamos a estar Empezando A tener El segundo servicio Mientras que Ahí Están Recibiendo El pastel Y luego Con más ganas Venimos Para bendecir El nombre Del Señor Bono Bien Mariate Mariachi Bueno, yo creo que mientras nuestros hermanos están ahí repartiendo el pastor,